¡Bienvenidos al Sabor al Aire! Soy Jim Finke y hoy vamos a preparar tallarines en salsa parmesana. Les dejo los ingredientes y ahorita continuamos. Aquí tenemos ya nuestra pasta y ahora vamos a pasar. Tenemos esta pasta aquí y vamos a poner una olla con agua para que podamos cocer nuestra pasta. Vamos a dejarla así. La vamos moviendo de esta manera, cuidando de que no se vaya a romper. Si se dan cuenta, ya empieza a meterse de este lado. Y podemos tener completamente cubierta en poco tiempo. Entonces vamos a poner nuestros ingredientes en la licuadora, como ya les había dicho hace un momento. Vamos a poner la media crema. Vamos a poner la media crema. El parmesano. El jugo salsonador. Lo que resta de la media crema. Y le vamos a poner un poco de sal a nuestra pasta. La movemos periódicamente porque se puede pegar. Vamos a poner una pizca de sal de grano. La movemos. Y la dejamos que se siga cociendo. Vamos a poner esto por acá. La tapamos. Y la movemos. Entonces de este modo nos ha quedado así de perfecta. A veces hay que baterle un poco, pero a veces no es tan necesario. Bueno, vamos a basarla aquí en un plato. En la mesa que tengamos a la mano y que le pueda comer todo esto. Y vamos a tener nuestra salsa así. De esta manera. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra crema que hemos hecho. Vamos a tener en este bol agua. Le vamos a agregar hielos para tener agua fría. Que va a terminar con el proceso de cocción de nuestra pasta. Primero, no, ya la apagué. Vamos a quitarle el agua, retirarle y meterla aquí para que ya esté completamente lista. Entonces ya tenemos esto aquí bien escurrido. Y para enfrirlo vamos a poner esto mismo. Le ponemos agua y esta misma agua la vamos a ponérsela aquí. Para que enfríe la demás. Agregamos esto aquí. Vamos a moverlo un poco. Vamos a dejarme un momento aquí y ahorita vamos a volver a repetir el proceso. Bueno, tenemos dos opciones. Ponerlo en la mesa en esta presentación o servirlo emplatado en esta presentación. Vamos a ver cada una, a ver qué tal les parece y a ver cuál decide. Vamos a poner unas cucharadas encima de esta. Y en esta presentación vamos a poner una cucharada nada más en el centro de este. Bueno, pues vamos con nuestra manzana de este telado. Y esto vamos a hacer pequeñas láminas para decorar nuestro platillo. ¡Gracias! 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 Así concluimos con esta receta que es bastante práctica y muy, muy delicioso. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse para seguir cocinando en una vida llena de sábados. Nos vemos en la próxima.